Música Aquí me encuentro en la iglesia San Francisco y Curimón, en la localidad de Curimón, la cual en el año 1817 alojó al Ejército Libertador antes de emprender rumbo a la Batalla de Chacabuta. Esta iglesia se encuentra en este momento un poco cerrada para variar. Ocurre todo eso con los temas de museos que no están habilitados por el tema de la contingencia. Y ahí podemos ver una placa que dice, Curimón, su origen se remonta, esto es de la comuna de Curimón, cuando era comuna, ahora es un sector de San Felipe. Curimón, su origen se remonta a edades anteriores a la conquista española. Por este valle cruzó con sus huestes el adelantado Don Diego del Magro. Religiosos franciscanos abrieron este convento en 1583. Aquí firmó el gobernador Manso de Velasco el decreto de fundación de San Felipe y estos muros conocieron a los soldados que ganarían en Chacabuco la libertad de Chile. Este santuario-museo declaraba los monumentos nacionales por ley 12.813 de 17 de noviembre de 1972. Esta es la iglesia y convento de Curimón, donde se alojaron, como les decía anteriormente, las tropas que ingresaron a Chile tanto por el Paso de los Patos como por el Paso de los Payatas. Veamos si se puede entrar un poquito. Bueno, está todo cerrado. Como se puede ver, es bastante antiguo todo. Vamos a ingresar. No se puede entrar más que esto. Porque, como les digo, esto era un museo, pero se encuentra actualmente cerrado. Esa es la imagen de San Francisco, que nos recibe al entrar a esta iglesia. Miren, ahí nos vamos a acercar a esta pequeña ventanita y vamos a ver qué se ve hacia adentro. Un carroje antiguo. Muy antiguo. Aquí estamos recorriendo los pasillos del monasterio. Convento este. Convento San Francisco de Asís. Qué bonito ir. Muchas gracias. Gracias. ¿Y sabe por qué estoy grabando esto? Porque estoy haciendo videos de dónde estuvo el Ejército Libertador de los Andes. Aquí estuvo. Aquí. Que estuvo en la plaza, en el frente. Y después se alojó a ver este sector. Si eso es lo que es. No se preocupe. Churro, no entrar con cámara grabadora, fotográfica y demás. Pero el cabra no está en el museo. Ah, ya. Ya, pero con cámara en el museo. ¿Está? ¿En la carguilla? Pues ya ni en el tiempo ahora. Estos son los pasillos del convento San Francisco de Asís de Curimón. Como podemos ver, es muy muy bonito. Mire qué bonito. ¿Ves todo esto con exposición? De lo que se hizo ayer, este con San Francisco, este bato. En diciembre del año 1968, junto con la restauración de la iglesia del convento de San Francisco de Curimón, se inauguraba este museo colonial que hoy estamos visitando, que albergaba imágenes policromadas o talladas de más de 50 cuadros antiguos, destacándose dos obras pictóricas de la Escuela Cusqueña del siglo XVI, de 2,30 por 1,40 metros, identificadas como la adoración de los pastores y la adoración de los reyes magos. Así las cosas, en el año 1968, el poblado de Curimón, con su iglesia restaurada y su flamante museo colonial, aspiraba a convertirse en un centro turístico internacional, dado su provechosa ubicación en el camino internacional que conectaba al Valle de la Concagua con Mendoza. Incluso más, en 1971, a este inmueble, a esta iglesia, a este convento de Curimón, se le declara monumento histórico, que eso está en la piedra que pudimos ver a la entrada. Sin embargo, también los terremotos y la falta de financiamiento han producido que este museo esté cerrado y que haya lo que ustedes ven. No obstante eso, no está abierto al público por el deplorable estado en que se encuentra la construcción, que hoy está a cargo de la Iglesia Católica, precisamente el Obispado de San Felipe, pero ni la Iglesia Católica, ni la Municipalidad de San Felipe, ni tampoco el Estado de Chile, han puesto interés en restaurar este monumento histórico. Les voy a contar un poco de la historia de este iglesia y convento. En primer lugar, decirles para los que no son de Chile, o no son de la Quinta Región, que esta iglesia está ubicada en la localidad, en el pueblo de Curimón, en la región de Valparaíso, en Chile. Su origen se remonta a los albores de la conquista española en Chile, pues Curimón es un poblado de origen prehispánico que se emplaza en la ruta del Camino del Inca, por el que Pedro de Valdivia y sus hombres arribaron al Valle Central. La Orden de los Franciscanos se asentó en Curimón hacia fines del siglo XVII, con el objetivo de emprender la evangelización de los indígenas del lugar. Comenzaron así a levantar su iglesia y convento a comienzos del siglo XVIII, con advocación a Santa Rosa de Viterbo. Sin embargo, ambas construcciones fueron destruidas por el terremoto del año 1730. La reconstrucción de los inmuebles fue iniciada tres años después, siendo estas las versiones que se conservan hasta la actualidad, aunque con diversas modificaciones y reparaciones que han ocurrido o que ocurrieron a lo largo del tiempo. La iglesia, por su parte, para describírsela, es de una sola nave. Fue edificada en adobe, con muros de más de un metro de espesor. Tiene 48 metros de largo por 8,6 de ancho. Su frente está construido en madera de roble a finales del siglo XIX. Consta de cuatro columnas unidas por arcos de medio punto, sobre los que se yergue una torre de madera de álamo de dos cuerpos, diseñada por Fermín Vivaseta. La techumbre, por su parte, es de tejuelas españolas de canelo y patagua, armada con la técnica de pares, tirante y nudillo. Ahí podemos ver la campana de la iglesia, la antigua campana de la iglesia Corimón. El 26 de marzo de 1965 hubo un fuerte terremoto en Chile, recordado por los mayores como el terremoto, obviamente, de 1965. En esa época, para que ustedes tomen conciencia, la restauración estuvo a cargo de dos particulares, Paul Frings y su esposa Elizabeth Wicks. Esa restauración que ellos financian permite crear este museo histórico colonial. Los dos claustros, que son parte del convento, están dispuestos de forma contigua a la iglesia y poseen amplios corredores con pilares de algarrobo que los separan de los patios centrales, que es lo que estamos viendo en este video. El templo de San Francisco, y por eso de Curimón, y por eso estamos en este lugar, fue escenario de importante evento histórico. De hecho, fue el lugar en que se firmó el acta de fundación de la ciudad de San Felipe el Real, el 4 de agosto de 1740. Y sus claustros, y esto es lo que nos convoca en este lugar, alojaron a los soldados del Ejército Libertador al mando de José de San Martín, poco antes de enfrentarse con los realistas en la batalla de Chacabuco en 1817. De hecho, como nos decía la señora que está a cargo del lugar, primero llegaron las tropas a la plaza, que está frente al templo, que posteriormente se las mostraré. Y luego se alojan, digamos, dentro del convento. De hecho, dicen que tanto Higgins, como Las Heras, como San Martín, planificaron toda la estrategia de la batalla de Chacabuco dentro de este convento. Así que es bien, bien interesante lo que aquí ocurrió. ¡Suscríbete al canal! Vamos a cruzar la calle y vamos a ver qué nos encontramos en esa cureña que se ve. Este es el famoso Camino de Curimbón, que une las localidades de Los Andes y San Felipe. ¡Manda nadie hasta ahora! ¡Manda nadie hasta ahora! En 1817, tras el cruce de la cordillera, previo a la batalla de Chacabuco, Curimbón, febrero del 2010. Hay varias placas que conmemoran la gesta histórica. Aquí hay otra que dice, Ruta Independencia de Chile. Bicentenario, hazaña mundial, cruce macizo andino, tramo Aconcagua, 5000 metros sobre el nivel del mar. Ejército Libertador de Los Andes. San Felipe de Aconcagua, febrero de 1817, febrero de 2017. Curimbón, comarca fundacional. Dice que Santiago Bueras Avaria es un joven vecino agricultor de Curimbón, maestro, manejo, cabalgadura, amoroso esposo, padre de familia, instaurador de la fiesta matrimonio a la chilena. Aquí nos podemos encontrar una cureña de los tiempos de la guerra de la independencia. Y ahora les voy a mostrar una panorámica de cómo es la iglesia de... el convento de Curimbón visto desde afuera. Como ya les dije, no es posible verlo desde adentro. Vamos a tener que esperar quizás a que termine todo esto el coronavirus para que empiecen a abrir los museos y podamos acceder a ver este tipo de edificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!